Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel y ante todo quiero darle las gracias a ustedes. Enseguida les voy a explicar por qué. Estoy en la zona de Galilea, en un lugar que se llama Domus Galilea, que es un monasterio que está ubicado en el monte de las Bienaventuranzas, aquel monte en el que Yeshua, Jesús, dio su famoso sermón. ¿Y por qué les digo gracias a ustedes? Les digo gracias a ustedes porque de casualidad llegué al Padre Francesco, que es un padre que es uno de los líderes espirituales de este lugar y el líder del seminario en el cual aquí llegan de todo el mundo a terminar, a concluir los estudios de una corriente muy especial que realmente no recuerdo el nombre ahora, pero enseguida nos van a dar la explicación. Y les estoy diciendo gracias a ustedes porque gracias a ustedes por la forma en la que ustedes dialogan, en la forma en la que ustedes comentan, en la forma en la que ustedes son tolerantes y reciben a las demás creencias, a las demás corrientes, a las demás religiones, a mí se me empezaron a abrir puertas de un montón de lugares en Israel. Suficiente con que diga un bacal y suelto en Israel que saben cuál es el público que sigue a esta familia, a este canal y nos abren las puertas. Y por eso, gracias. Enseguida voy a entrar. Recibimos una invitación hermosísima del Padre Francesco, que habla español. Y con él voy a hacer un recorrido por este hermoso, hermoso, hermoso lugar. Y él también nos va a explicar sobre los mejores rincones, sobre este proyecto que intenta juntar religiones, especialmente a los católicos, los cristianos, los judíos y también los árabes. Y tienen actividades durante muchos días del año, especialmente el primer fin de semana, el primer Shabbat del año, del año gregoriano, la primera semana de enero, que desde ya les digo que cuando llegue ese día voy a ser el primero de la fila, me voy a sentar en la primera fila y voy a mostrarles ese acontecimiento. Vamos a entrar, llegó la hora, son las 3 de la tarde, hoy es sábado, Shabbat, 29 de mayo creo que es hoy, y nos está esperando Francesco para darnos un video, que yo mañana se los pienso subir a ustedes. Entonces aquí estamos en la Domus Galilei, en hebreo Beta Galil, que se encuentra en el monte de las Bienaventuranza, que según la tradición es el lugar donde Jesucristo ha proclamado un trozo muy importante del Evangelio, un discurso, que se llama Sermón de la Montaña. Y esta casa está en una propiedad franciscana. Los franciscanos nos han concedido esta propiedad, este terreno, y nosotros con los voluntarios de todo el mundo hemos construido esta casa. Ha sido inaugurada por el Papa San Juan Pablo II, que vino aquí en su histórica visita del año 2000, y cuando vino ha pronunciado algunas palabras importantes que ahora le voy a decir al interior. Una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo se llama? Eso te lo dejo a ti, pero... ¡No! ¿Cómo estás? ¿Con quién tenemos el honor? Me llamo Francesco, soy un sacerdote de la diócesis de Roma, que está aquí hace 19 años. ¿Cómo hablas español? Hablo español porque lo he aprendido desde que era pequeño, porque dos personajes, Kiko y Carmen, vivieron en mi casa, y después también el seminario, porque yo vengo de un seminario internacional donde venían de todas las naciones, y también especialmente de España y de Latinoamérica. ¿Es verdad que hablas otros idiomas también? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el árabe, el francés, el árabe, hebreo, francés, inglés, arameo. Sí, arameo, sí. Ok, ok. El más antiguo lo dejamos. Vamos a entrar y nos vamos a hacer una visita. ¡Guau! Sí. Entonces, esto es el atrio, la recepción, nosotros la llamamos, y aquí están unas palabras que ha dicho justamente el Papa Juan Pablo II, cuando vino a inaugurar la casa, dijo solamente esta frase, en italiano, la pronunciada. El Señor había esperado aquí sobre esta montaña, que quiere decir, el Señor los estaba esperando aquí sobre este monte. Entonces, lo decimos a todos los que vienen a visitar esta casa, también a todos los que oyen, el Señor los esperaba aquí en esta montaña. Muy bien. ¿Esta es la entrada, el hall, a qué? Esta es la entrada... Debes explicarme todo, porque yo nunca estuve acá, y como yo, supongo que mucha gente. Esta es la entrada de la Domus Galilei, que es la casa, este monasterio, centro internacional, construido por un camino al interior de la Iglesia Católica, que se llama Camino Neocatecumenal, que es un camino de redescubrimiento de nuestra fe, de nuestro bautismo, pero también de nuestras raíces, entonces también de las raíces judías. Por eso es un puente también entre el mundo católico y el mundo judío, y también tenemos una relación especial con los cristianos aquí. La mayoría de los cristianos son árabes, entonces también hacemos este puente con el mundo cristiano-árabe. Francesco, ¿usted es padre? Sí, pero no importa. No, yo quiero respetar lo que hay padre. Y yo quiero decirle que justamente por lo que me acaba de decir, yo vine aquí. Yo lo vi a usted por YouTube, y vi que esta institución tiene la misión de unir, tiene la misión de juntar, y por eso vine aquí, pedí permiso, y desde ya le quiero decir gracias por haberme recibido. Yo soy aquí una sola persona en cuerpo, pero hay millones de almas que van a ver y van a acompañarnos en este paseo. No lo quiero presionar, pero... No, todo lo contrario. Para mí es un honor, una alegría que me has contactado y me alegro muchísimo que has venido. El espíritu de esta casa justamente es la belleza, porque el iniciador de nuestro camino, que se llama Kiko, que es de España, Kiko Arguello, junto con otra iniciadora, son dos laicos, que se llama Carmen, él era un artista. Entonces, el espíritu de esta casa es justamente la belleza, porque la belleza es un signo de amor, de acogida. Por eso es una casa abierta, bella, solamente para que los que vengan se sientan acogidos y amados, como tú has dicho. Entonces, también eso es para ti, y para todo lo que puedan aprovechar, que no pueden visitar ahora, a lo mejor lo podrán hacer lo más adelante. Es decir que a este lugar, uno cuando esté de turismo por Israel, puede venir a visitarlo. Sí, 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 claramente, siempre abierta. ¿En qué momento? No, los domingos no. No, aparte de los domingos, que no es abierta, pero es abierta a la mañana y en la tarde. ¡Wow! Esto es espectacular. Esto es hermosísimo. Esto es un claustro, también ha sido pensado, para dar una idea de serenidad, los arcos, la pedra también, se llama en italiano, pedra serena, porque da una shalvá, se dice en hebreo. Tranquilidad. Una tranquilidad, una sensación de tranquilidad. Ok, arcos y todo. ¿Y este es un pasillo que nos deriva hacia dónde? Esto es la librería, donde tenemos una cosa muy preciosa. ¿Librería o biblioteca? Disculpe, una biblioteca. No, no, está bien, está bien. Una biblioteca, porque... library, ¿no? En inglés. Sí, 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 sí. Y aquí tenemos... Los diez mandamientos. Sí, los diez mandamientos, en hebreo y en latín, porque el idioma oficial de la iglesia católica es latín y es como una entrada a la biblioteca porque es la palabra, ¿no? La idea es que es la agua que desciende del cielo, como dice el profeta Isaías, que no vuelve sin dar fruto. Entonces son las palabras de vida, la vida que baja del cielo, que son las palabras de la Torah. Es hermosísimo esto. Y esa es la entrada a la biblioteca. Sí, podemos entrar. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, esta es la biblioteca. La idea de la biblioteca es que es como el universo con todas las estrellas. Vamos a filmar de ahí que tengo el... Y el centro de todo el universo es la Torah. Por eso hemos puesto aquí los versículos del Midrash Bereshit Akarra, el gran Midrash del libro de la Génesis, el versículo 1-1, Alephalet, que dice El Santo, bendito Él sea, ha visto la Torah y ha creado el mundo. O sea, que todo el universo tiene un proyecto, una belleza, un principio, un logos, que es la Torah, la palabra de Dios, su amor. Porque si vemos, aquí tenemos el Tineret, el lago de Galilea. Es una maravilla. El principio de todo, el núcleo de todo, esta belleza, este amor de Dios. Entonces, esto es el sentido de esta... Y aquí tenemos un rollo de la Torah muy precioso, muy antiguo, del siglo XVI-XVII, que ha sido un regalo con un arsonismo. ¿En hebreo? Sí, sí. ¿Escrito por un Soferstam? Un Soferstam, un Soferstam, que viene del norte de África. Y entonces, no puede ser utilizado para uso sin agudar. Pero nosotros aquí no podemos guardarlo. Hemos pedido un permiso especial a la Virgen de Israel. Porque saben, cuando la Torah es la reina de Israel, es la esposa. Entonces, hay que hacer un funerario y ponerla en la Virgen de Israel. Sí. Pero hemos pedido un permiso especial porque el deseo de este obispo es que Sefer Torah volviese a la terra de Israel. No solamente nos han dado el permiso de la Virgen de Israel, sino que han sido tan buenos de venir aquí y hemos hecho una inauguración maravillosa con los rabinos, también con los cristianos, algunos obispos. Fue maravilloso. Ellos han proclamado, han cantado del Sefer Torah. Y entonces, es una gracia, un regalo enorme para nosotros guardar esto. Y también, que vienen aquí con Dios, Israelí, también esto nos une porque también para nosotros la Torah es palabra de Dios para nosotros. Por supuesto, por supuesto. Y aquí tenemos las palabras de Jesús, ¿por qué? El sermón de la montaña, porque aquí en este monte, el sermón de la montaña es una adrashah de la Torah. prácticamente Jesucristo da su interpretación de la Torah. O sea que estamos, porque antes no nos ubicamos geográficamente, estamos en el monte de las Bienaventuranzas, que según la tradición cristiana y la fe cristiana, acá dio Jesús, Yeshua, dio el sermón de las Bienaventuranzas, bajando hacia, por este mismo monte, hacia ahí abajo. Estás preparadísimo. Es. Es de dos pisos, la biblioteca, entonces hemos puesto en hebreo, en griego, porque en latín, disculpen, en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, y también en árabe, porque aquí, la mayoría de los cristianos no son. Ah, ¿dónde hay árabe? En idioma árabe. Allá. Ah, wala. En árabe. Ahí está. Es verdad. Qué belleza. Esta vista. Respecto a las instituciones de Israel, que son judías, ¿tienen problemas aquí? ¿Tienen algunas limitaciones? Absolutamente no. Todo lo contrario. Tenemos una buenísima relación. Después os voy a contar. Ah, quizás después se pueda salir ahí. Sí. Ok. Ok. Guau. Qué hermoso. ¿Y ese libro? Y ese libro es un... Yo quiero mostrar este balcón. Sí. Porque yo me acuerdo cuando fuimos en la Betbisch-Batellion. Sí. Porque es un capolaboro, es como se dice, un maravilloso lectura. Palacio de Justicia estuve, el canal estuvo ahí. Yo me fui a tomar las midot, las dimensiones, porque también la idea es recoger algunos elementos de la arquitectura israelí para que los judíos o israelí que vengan se sientan acogidos más. Este edificio, por lo visto, es nuevo relativamente, ¿no? Sí, sí. Digamos, la primera parte ha sido inaugurada en el año 2000, pero después, en algunos años, la biblioteca y otros, porque es muy grande, es una casa en cinco pisos solo. Uh-huh. ¿Cinco pisos esto? Sí, porque tenemos cien habitaciones para los peregrinos o lo que quieren venir? ¿Y qué tipo de libros hay aquí? Bueno, tenemos libros de todo esto. Ah, judaico. Sí, por ejemplo, aquí son principalmente especializados sobre el sermón de la montaña y la sagrada escritura y también en la Torá, claramente, porque son relacionados. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una... Esto también es un regalo de Madrid. Esto es algo de muy particular porque es un antifonario. cuando los monjes rezaban, cantaban los salmos, cada salmo hay como un antífona, una introducción, un versículo tomado. desde lejos, lo podían cantar un coro. Por eso está tan grande. Y está la música antigua gregoriana que es la antigua. Guau. Una pregunta. ¿Quién lee estos libros? Acá hay gente que vive, hay gente que estudia. es muy importante. Esta casa es llevada por voluntarios. O sea, hay seminaristas. ¿Qué significa es llevada? ¿Que viven? Que todos los servicios, la manutención de la casa, cuando están los peregrinos, la limpieza, todo, 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 los llevan los voluntarios. Hay aquí 90 voluntarios que llegan a esta casa. Entonces, por eso hemos podido construir algo así, porque todos los voluntarios trabajan, hacen, y tenemos un ritmo de oración y también de oración, porque de oración y de trabajo, porque para trabajar, acoger los peregrinos, se necesita un espíritu de amor. Entonces, la oración nos ayuda a acoger el otro con más amor, con más... ¿Voluntarios de Israel o de diferentes lugares del mundo? son de diferentes lugares del mundo. ¿Jóvenes? Jóvenes, también menos jóvenes hay, pero también hay familias. ¿Qué es esto? Esto es un monumento al sermón de la montaña. Por eso están las bienaventuranzas en hebreo. Y aquí está una puerta, una puerta estrecha, porque en el sermón de la montaña Jesús dice, intentad entrar por la puerta estrecha, porque larga, largo es el camino que conduce a la perdición, pero muy estrecho es el camino que va a la vida. O sea, Jesús dice que hay que para entrar en el reino de los cielos, dice también el reino, hay que ser pequeños, hay que ser reintes, y eso es muy interesante porque todos tenemos hechos, acontecimientos en nuestra vida que nos obligan a ser pequeños. ¿Sabe lo que me recuerda, Francesco? La entrada al santo sepulcro que también para entrar tengo que agacharme o arrodillarme. Así tenemos que hacer hacia el otro, o sea, no podemos acceder al otro sin humildad, como Jacob. ¿Por qué Jacob? Se dice en la escritura, ¿no? Vamos a mostrar la vida. Ra'iti paneja kirot penelohim, o sea, dice a Esaú, he visto tu rostro como el santo. ¿Por qué? Porque salió de la lucha con Dios cojo, herido, cojeando, herido, entonces con la debilidad y entonces con esta debilidad ha podido ir al hermano. Ah. Cuando nosotros somos, o sea, el Señor nos concede ser humildes, o sea, un poquito pequeño, entonces es más fácil, ¿no? acceder y ver en el otro el rostro de Dios. Interesante, qué lindo, es verdad. Bueno, esta es una vista maravillosa del Mar de Galilea, por supuesto, conectadísima con el cristianismo. Digamos, uno de los deseos, el deseo más grande de nuestra vida es venir aquí, en Israel, en Tierra Santa. Ah. O sea, todos, todos los que terminan nuestro camino vienen aquí a terminar su camino de fe y entonces son, hablamos de más o menos alrededor de un millón y medio de personas. ¿A qué te refieres camino? ¿A estudios? Camino de fe, un camino de fe que es una formación, es más que un estudio. Claro, pues no se termina. Es solamente intelectual, bueno, podemos decir estudio, pero es algo que toca muy profundamente nuestra existencia. Ajá. Entonces, todo el mundo vienen aquí. Ok. la gente estudia en diferentes lugares del... ¡Wow! ¿Y esto? En diferentes lugares del mundo y aquí vienen a recibirse, a egresarse, digamos. Ok. ¿Y es solo hombres? Pero hacer una experiencia espiritual, además, cuando estudio. No, 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 son... No, no. Hombres, mujeres, son familias, en nuestro camino hay gente. ¿Hay lugar para todos aquí? Solamente sacerdotes, no. Ok. Ah, no, explícame. Sí, sí, no, no, lo digo así, en broma, para decir que... Ah. Ah, ok. No, para que tú lo seas. Entonces, aquí tenemos, esto es el lugar donde yo vivo más, digamos, que es el lugar del seminario, donde tenemos un seminario, o sea, chicos que, de todo el mundo, también de Israel, árabe, israelí cristianos, la mayoría, pero son de todo el mundo, que estudian para ser sacerdotes aquí en la Tierra Santa, en Israel, Jordania, Palestina, y también Chipre, y entonces aprendemos todos el hebreo y también el árabe, que es muy importante para servir los cristianos locales, y entonces aquí vivimos, y hay una formación de varios años, o seis años de formación. Herodes no tenía nada que envidiarles a ustedes. ¡Wow! Y aquí tenemos Jesús que enseña con los doce discípulos. En la montaña y tenemos una capilla para la adoración perpetua de la Eucaristía, o sea, oración perpetua, 24 horas aquí rezamos, de dos en dos, una hora, día y noche, o sea, una oración non-stop. ¿Está bien? Para todos, también para... Sí, se van haciendo turnos. Sí, sí, sí. ¿Se puede visitar ahí? Sí, sí. ¿Se puede visitar? Podemos bajar después. ¡Wow! ¡Qué visto! Entonces vamos por aquí... Ok. ¿Y este edificio qué es? Este edificio... No sé cómo podemos estar... O sea, es una sala muy grande de reunión, porque cuando vino aquí el Papa Pablo VI, en el 64, lamentaba que no había un lugar muy largo para hacer, o amplio, para hacer reuniones, para hacer... Y entonces deseaba que aquí, en la zona del lago, también la iglesia católica tenía un lugar de acogida más grande. Por eso es un auditorio donde caben 800 personas. ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. Por supuesto, los gran rabinos de Israel, el Ashkenazi, el... ¿En serio? han venido aquí para hacer un encuentro. hacemos una vez al año un encuentro de amistad con los judíos no religiosos también, un Shabbat, un encuentro de amistad, cantamos juntos, cantamos algunos cantos de la tradición cristiana en hebreo y de la tradición también. Y vienen, los judíos concurren. Está lleno. Una vez han venido 1.300 personas, hemos tenido que decir a las personas... ¿Nos vas a invitar alguna vez a nosotros? Ha sido invitado cada primer Shabbat del año, de enero, hacemos una fiesta para celebrar la Hanukkah y la Navidad. O sea, es un encuentro de amistad. Quiero venir, quiero venir. Esa gente que está ahí es turista. Estos son israelí que vienen a visitar la casa. La visita es gratis. Es gratuita, sí. Incluso la explicación de... La explicación, incluso el canto del Shema, porque tenemos un canto del Shema israelí y esto le gusta mucho a los religiosos y a los religiosos. Porque es un canto que todos saben. Porque esto también ver un sacerdote o un seminarista de la iglesia que canta cuando se canta junto al Shema israel. ¿En hebreo? Como nos ha dicho el rabino, es un signo que el Mashiach está cerca porque es algo que nos une, ¿no? ¡Wow! Ok. Y esta mujer es Carmen. Ah, la que decías. Tenemos esta propiedad gracias a ella porque ella vino en el año 63-64, un año entero, y para recurrir a los lugares santos quiso trabajar en las casas de los judíos, entonces conoció las fiestas judías desde el interior, no desde los libros. Y conviviendo. Y también ha vivido en casas de los árabes. Entonces se enamoró de la Tierra Santa y quiso que todos nosotros vinimos aquí. Carmen y Kiko era el... Exacto. Ok. Siempre hay explicaciones aquí, dos grupos que vienen. Quiero aclarar que está explicando en hebreo. Claro. O sea que los turistas son israelíes. Sí, sí. ¡Wow! ¿Esto es el candelabro? Sí, esto es un candelabro que es obra de Kiko Arguello, el iniciador de nuestro camino, que es un artista. Es un asné aboer, o sea, el azar sardiente. Exacto. Pero es la forma de una menorada, de una januquia. El símbolo del fútbol. Sí, de la menorada. De la luz de Dios, sí. Justamente hoy, en la parasha, en la porción semanal, habla de cómo Dios le instruye a Arón cómo encender el candelabro de siete brazos. Maravilloso. Aquí hay una pequeña capilla, una pequeña capilla para la oración. Siempre nosotros ponemos aquí, como es como un Arónacotech, es nuestro tabernáculo en la Iglesia Católica. Aquí hay la Eucaristía, el Egema Cotech, o sea, la Santa Eucaristía, el Cuerpo de Cristo. Y siempre ponemos también en la Biblia, aquí está la Taná, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la Palabra. Es como simbolizar que en el muro de nuestra incapacidad ha venido Dios hacia nosotros a través de su palabra y de su presencia. Y aquí tenemos un cáliz, que es un símbolo del, claramente, es un signo del Kiddush, también del cáliz de la Pascua y también del cáliz de la Eucaristía, que Jesús hizo la última cena y que va a iluminar el altar. Este es un lugar de rezo. Este es un lugar de rezo. Este es también un vitrage de la Vente María, también de Kiko, un vitrage que nos invita al silencio, a la contemplación, el misterio. La belleza, ese, ese, hablan en español ahí. Vamos a escucharlo. En esta escena, vemos a un joven con un sombrero rojo. Este joven fue... No, también está inspirando. Esta es la escena. Vemos a un joven con un sombrero rojo. Este joven es el profeta Daniel. ¿Por qué? El profeta Daniel tiene una visión y en la visión vio a un hombre anciano con una barba blanca y vestido blanco. Es este anciano que vemos allá arriba. Y ahí fue el padre, en lo que nos hablaba. Y debajo vio al hijo del hombre. Es la razón por la que vemos que está Jesús. Nosotros somos cristianos. El Cristo no es solamente el sacerdote, el profeta. Como somos cristianos, el Cristo también va a nosotros en el Mesías. Por eso está debajo del padre, el hijo del hombre. El cono, todo el cono es como el cielo. Sin embargo, yo voy a explicar solamente esta parte. En la parte de arriba vemos que hay algunos edificios y en medio hay una milpé, una fila bautismal. Representan la Jerusalén celeste en el cielo. debajo hay cuatro comunidades de personas con vestidos blancos. Estos son los santos, los justos en el cielo. En toda esta parte vemos que está llena de árboles, con frutas, flores. ¿Por qué? Porque representan el jardín del ley. Y aquí vemos una puerta. Esta es la puerta del jardín del ley. Y al lado de la puerta hay una fila con personas. Estas personas son personas importantes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Slomón, David Hamel, Pedro, Pablo, personas importantes de la general de la escritura. Pero, ¿por qué todo este icono o sea, qué sentido tiene todo este icono en esta iglesia? Podemos entender este icono con este hombre que está aquí. Este hombre en realidad yo no sé quién es, no sé cómo se llama, pero no es importante. Yo sé algo sobre esta persona. Que está atada a una columna. También sé otra cosa. Que esta persona solo puede ver ¿qué cosa? La columna. No puede ver otra cosa. No puede ver el histórico. No solamente puede ver la columna. ¿Por qué podemos entender? Bueno, yo dije que venía de Venezuela. Yo tengo ocho hermanos. Tengo de una familia grande. Toda mi vida yo pensé fue como una búsqueda constante de la felicidad, ¿no? Porque crecí es una realidad que al crecer en una familia tan grande al final he crecido toda la vida con una necesidad de ser el centro de atención de todo lo que queda, de sentirme realmente único. Era difícil realmente. Yo quería ser feliz y pensé tantas veces que si mi madre me amaba, que si era que si mi padre me amaba, que si era el hijo único podía ser feliz. Que si yo era el centro de mi amigo podía ser feliz. Que si era un buen estudiante podía ser feliz. Y he hecho tantas cosas, tantas cosas con las que toda mi vida también nos asmara porque he buscado nuestra felicidad siempre. Y al final, después de hacer tantas cosas, me hago un día escuché que a mí era uno que me podía dar la felicidad. Era alguien lo que yo necesitaba, también era el amor lo que yo necesitaba. Y sobre todo, lo más grande, que yo no tenía que hacer absolutamente nada. Porque en el mundo siempre se exige. A mí, mis amigos me exigían. Con mi madre tenía que ser de una forma, con mis hermanos tenía que ser de otra. para sentirme querido. Y es la razón por la que estoy aquí. Estoy aquí, estoy en Israel, es verdad, es un país precioso, pero no es el mismo 200. Yo soy Venezuela. Aquí no está mi familia, no tengo amigos. Tengo un seminario, ¿y por qué? Porque realmente hay uno que me da todo, todo lo que yo necesito, realmente. Y cuáles son las razones que soy feliz. ¿Y por qué digo todo esto en relación con este hombre? Porque yo era con este hombre, pensaba que la vida era esta. Si mi madre me amaba, si mi madre solo era para mí, yo iba a ser feliz. Si mi padre solo era solo para mí, yo podía ser, yo iba a ser el hombre más feliz del mundo. Y no podía ver toda la vida, todo lo que, todo el mundo. Hoy puedo decir que veo un poco más que todo el mundo es mucho más grande de lo que yo pensaba. No sé si había cantado el Shema, porque con todos los grupos cantando el Shema. Muy lindo eso. ¿Cómo se llama esa persona? La verdad es que yo no conozco todos los hombres. Pero él es un alumno que vino de Venezuela. No es de nuestro seminario, sino que es aquí de la Domus. Sí, vino por dos años aquí en la Domus para, es un año estudió, por eso no lo conozco bien porque ha venido hace poco, y ahora otro, algunos meses, después de un año de estudio, va haciendo este servicio de Angkorgeros Duque. Aquí no se puede entrar desgraciadamente porque, pero la vamos a ver desde aquí porque merece la pena. Yo puedo entrar, No, porque no sabe por qué, porque han puesto la moqueta nueva porque están aprovechando que ahora no viene mucho todavía. Ok. Pero te lo muestro desde aquí. Ok. ¿Qué es moqueta? No, la moqueta es, ¿cómo se llama? Ah, alfombra. Sí, alfombra. Alfombra, ok. Este es un lugar que nosotros llamamos Yeshiva, o santuario de la palabra, ¿no? donde escrutamos la palabra de Dios. Entonces, es... ¿Escrutamos la palabra de Dios? Sí, es como l'idrosh. Ah, ok, pedimos. Así, nosotros la llamamos escrutación de la palabra de Dios, o sea, quiere decir que leemos pero en profundidad, o sea, comparándola con nuestra existencia concreta, con nuestra vida concreta. O sea, es algo de muy profundo. ¿Y lo hacen en este lugar? Una meditación. Ah, muy bien. Una meditación de la escritura, de la palabra de Dios. Ok. Volvimos a la recepción. Sí, si quiere podemos... Si quiero. Otro de los proyectos que hay aquí, fuera del de los estudios, la gente viene aquí también a hacer meditación. ¿Para dónde se va? Sí, sí, la gente viene aquí a la hora en peregrinación, muchos, entonces, por un tiempo de peregrinación, recurrir a los lugares santos, o por un tiempo de oración, de reír espiritual. ¿Cómo...? Porque aquí no hacemos business en esta casa. Ok. ¿Cómo se lleva a cabo la ideología de intentar de juntar el cristianismo, el catolicismo con el judaísmo? ¿Qué se hace fuera de programas y de encuentros? ¿Hay algunas actividades especiales? Nosotros, prácticamente, en nuestro camino hacemos años y años y años de catequesis sobre la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, entonces, el Antiguo Testamento. Entonces, conocemos muy bien el Antiguo Testamento y también de la tradición judía. Por ejemplo, la relación que hay entre la liturgia cristiana y la liturgia judía. Por ejemplo, el Pesach y la Eucaristía. Entonces, son años y años y años de formación hacia el amor a las fuentes judías, a las mecorot. O sea, eso no es algo de un año o de un estudio sobre un libro. Nuestro camino dura 15 años, 20 años, algunas veces, 25 años. en una comunidad, en las parroquias. Entonces, es algo de muy profundo. El camino, me dijiste que se llama... Camino Neocatecumenal. Neocatecumenal. Sí, porque el catecumenado en la Iglesia Antigua era un camino hacia el bautismo. Entonces, se llama Neocatecumenal porque nosotros descubrimos lo que ya hemos recibido en el bautismo y entonces, toda la riqueza que hemos recibido. ¿Viene aquí gente cristiana? Sí, sí, la mayoría de los... los que están aquí... Disculpa, yo no conozco mucho las diferencias. La mayoría que vienen aquí a dormir en estas habitaciones porque tenemos cientos habitaciones como esta. ¿Cientos de habitaciones? Cada... ¿Meot? Sí, Meot. Cada habitación tiene una vista sobre el lago de Galilea. Ok, estas son las habitaciones. Entonces, los que vienen aquí son peregrinos. Después, a visitar, vienen muchísimos israelíes y también árabes de varias religiones, pero especialmente israelíes. O sea, yo puedo venir como un hotel. No, porque... Ah, no es business. Ah. Si uno quiere venir a rezar, se puede, pero... no son judíos tampoco. Los judíos hacen business. No, no, ya sé. También los cristianos hacen business. ¡Qué belleza esto! ¡Qué belleza esto! Pero, ¿dónde están los cientos de habitaciones? ¿Abajo? Podemos después ver... No, pregunto, pregunto. ¿Hay en serio? Sí, sí, hay prácticamente una casa que es como escalones para integrarse con la maravilla de la naturaleza, de Galilea. Entonces, no es un bloque complejo. Hay cinco pisos hacia abajo. Ah. Esto es. Y esto es el lugar del seminario. O sea, es un monasterio más pequeño al interior del monasterio. Ok. Entonces, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde vivimos nosotros? Hay chicos. Por ejemplo, ahí hay un chico que es de Jaffa, de Tel Aviv. Jaffa de Tel Aviv que habla muy bien el árabe, el hebreo. Y así es. Aquí están nuestras habitaciones, nuestras celdas, donde vivimos nosotros, donde estudiamos, donde rezamos. ¿Y esto es? Y esta es una capilla para la oración perpetua. Nosotros la llamamos adoración de la Eucaristía. Y aquí se reza día y noche, todo el tiempo. ¿Viste el detalle? ¿Viste el detalle? Es la cabeza para las sinagogas y nos descubrimos la cabeza para las iglesias. Sí, tiene que ser. ¿Sí? ¿Y esto qué simboliza? Y estos son arcos de estilo oriental, ¿no? Y esto simboliza, antes de todo, es algo estético para valorizar el panorama. Como una ventana. Y después son siete columnas porque el libro de los proverbios dice que la sabiduría ha construido sus siete columnas. Entonces, para nosotros también son un símbolo de nuestros sacramentos, que son siete. Pero la cosa muy interesante es que ahí, desde la base de la columna, hay como una fuente que brota, ¿no? Que son como las fuentes del Jordán. Aquí es como el río del Jordán. Es como el río del Jordán que empieza desde allá, se vive desde aquí. Y el lago de Galilea, como el lago de Galilea. Y así, como un barco, como Jesucristo, que está... Ah, eso no lo sabía, ese detalle. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo porque es el lugar... Pero no te alejes, ¿acá hay viento? Sí. Aquí es el lugar donde se ve mejor el panorama porque no hay la casa aquí. Y... Y aquí también hay otras habitaciones, otros dos pisos. Y allá es el árbol que se ha secado, que se llamaba Terebinto, donde los beduinos decían esta fiesta en honor de Jesús. Y dice... ¿Qué fiesta? Una fiesta en honor de Jesús. Decían que aquí había pronunciado las baracatas. ¿Qué relación hay entre Yeshua, Jesús y los beduinos? es porque los musulmanes creen que Jesús es un profeta. O creen que es el enviado del Hijo de Dios, pero creen que es un profeta. Ok. Y entonces aquí hacían una fiesta antes de la fundación del Estado de Israel, algo muy antiguo. Y por eso franciscano quisieron comprar esta propiedad. originariamente habían tres árboles aquí que señalaban el sitio. Por eso hemos otra vez plantado estos tres árboles en memoria de esto. Y aquí tenemos todo el lago de Galilea, allá la ciudad de Tiberias, que como saben es una ciudad santa para los judíos también. Después allá se ve el monte Tabor. Sí, la barriga de esta. La llana de Magdalal y Nozar. Después aquí donde están estos árboles es la iglesia de 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 la Iglesia Allá en el Río Jordán se ve muy bien. Exactamente. En el Río Jordán el Golán no todo el Golán y entonces esto es para nosotros la Iglesia de la Iglesia Totalmente. Fuera de estudiar aquí y rezar ¿qué otras actividades haces? ¿Estás conectado con el mundo? Sí, mucho porque en nuestra formación es muy importante la participación a las comunidades locales. Entonces estamos viendo mucho a las parroquias entonces tenemos digamos la vida no es un seminario cerrado sino que es un seminario donde los chicos participan a las vidas de las comunidades locales cristianas especialmente pero muchas veces también conocimos a través de otras religiones tenemos varios contactos y entonces hacemos de todo prácticamente pero son más actividades de cristianas o sea de ayudar a la gente en la fe pero con un conocimiento profundo también de los problemas de la gente de las familias porque este camino lo hacemos en comunidades donde hay también familias chicos chicas donde hay gente mayor o sea gente de todo de toda extracción social cultural y con todos problemas o no problemas entonces es un contacto muy vivo con la gente esto quiero decir increíble sí todo el tiempo no siempre en los seminarios hay porque no tienen este contacto algunas veces tan vivo con las comunidades aquí es en nuestro comedor dime una cosa Francesco la vestimenta representa simboliza algo él es argentino ¿no? sí tenemos un argentino los obispos de tierra santa ¿quiénes son arzobispos de tierra santa? sí eso es el patriarca latino de Jerusalén sí el obispo griego arzobispo griego católico arzobispo maronita ¿por qué? porque otra característica de nuestro seminario es que tenemos seminaristas de varios ritos de la iglesia católica no solamente latinos como yo sino que tenemos también gregos católicos y maronitas en este seminario mucha tolerancia mucha ay qué lindo y aquí ustedes comen con qué vista y esa es una foto de la última cena ¿no? la última cena siempre pintada por Kiko que es el mismo sí el candelabro también el juicio universal que muestra la pintura muy bien hermoso hermoso francesco padre francesco le quiero dar las gracias por la visita ha sido un honor una bendición miles de gracias por su tiempo en nombre mío y en nombre de las miles de personas que van a ver este lugar quiero decirles que voy a quiero poner algún contacto alguna la gente que se quiera contactar con el lugar con usted o con esta institución vamos a brindarles la posibilidad y si usted quiere decir algo así para redondear y terminar la visita gracias para mí ha sido una verajá muchas gracias Sergio te sigo en YouTube un abrazo a todos y que es tan importante que personas como Sergio como intentamos hacer nosotros que somos de verdad puente de reconciliación y de paz porque se necesita no solamente en esta tierra sino en todo el mundo es verdad que Dios los bendiga muchísimas gracias muchísimas gracias bueno me están reconociendo ¿qué están de paseo? ¿estoy filmando? sí estoy filmando estamos no pongas esa cara porque yo sí lo digo somos de la Oleider City ¿Ah sí? ¿y conocen el canal? sí ¿sí? ¿les gustan las cosas que se publican? sí ¿de dónde son? 30-35 años de Argentina ¿qué tal el lugar lindo para visitar? ok quieren mandarle saludos a la gente que nos está mirando en el canal cuidado al escalón hola te veo siempre ¿cómo te llamás? Ricardo Rosendil ¿y? ¿qué te gusta? me gusta porque estás en muchas cosas porque abarcas muchos temas porque tenés una mente abierta y puedes estar con vos tanto un religioso como un laico como yo por todas esas cosas hace que tu trabajo sea más valioso muchas gracias felicito ¿de quién? mi suegro ah mi suegro ah ok bueno muchas gracias muchísimo gusto yo no tenía 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 increíble que la gente conozca al canal este y bueno ahora ahí está por venir el padre hola hola sí hoy mucho gusto ustedes que me están cargando de verdad ¿quiénes son ustedes? yo soy Eder y ya somos fotógrafos y pasajeros ¿cómo me reconocieron? de youtube ¿en serio? ¿conocen el canal? los canales los pasajeros wow ¿de dónde vienen? nosotros somos de Asquerón ¿viven en Israel? vivimos en Israel ¿y de qué origen? peruano ¿en serio? ¿y les gusta el canal? ¿les gusta el material? el lindo lugar es lo que tú como presenta como lo explica de verdad muy 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 calidad nos encantan ¿qué están haciendo aquí ustedes? yo acá soy fotógrafos ¿ah sí? ¿sus bloggers? ¿bloggers? ¿qué página? Eder Mar 20 ¿Eder Mar 20? ¿qué hacen? ¿hacemos ahí consumidos los mejores lugares para hacer fotos para paseos ¿en español? en hebreo y también en español y los picnic fotos del Mayanot hablale a la gente la gente va va a ir encantada Mayanot picnic en español en español ¿en los lugares más bonitos elegantes para los lugares ¿por qué no me invitas a hacer algo juntos alguna vez? así te perdono la molesta que me acabas de molestar buenísimo ¿qué vinimos a hacer aquí? nosotros acá vinimos a recomendar ese lugar y a que la gente venga a pasear a conocer muy lindo nos gusta mucho y Sergio muchas gracias a ti por conocerte y la próxima me gusta mucho este video y quisiera ay qué lindo me dieron una sorpresa bueno pero voy a parar de filmar estaba esperando a Francesco me dieron una sorpresa me dieron una sorpresa y la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.